Sí, lo han reconocido. Es Cristal, aquel culebrón venezolano que en 1990 enganchaba al televisor cada día a 8 millones de españoles. Vamos, dime quién es el padre de tu hijo. Vamos, dímenos. Es su hijo. Cristal está protagonizada por la superestrella venezolana, Lupita Borrero. Victoria, el padre Ángel, Inocencia, Luis Alfredo y Cristina llenaron 246 sobremesas de secretos, odios feroces, desgracias y, por supuesto, amores imposibles. Bueno, he llorado poco. Yo y mi madre me llamaban. Ay, que he llorado, tendremos bastante. Luis Alfredo es un hombre de una vez. Aguantar todo lo que ha aguantado. Los declaro marido y mujer. El pico de audiencia llegó con el Siquiero. Aquel final feliz, previsible pero dilatado, logró lo que parecía patrimonio del fútbol, dejar las calles desiertas. Que fue una especie de catarsis la que desató Cristal, en la cual se veía que la gente podía exponer sus sentimientos sin ningún temor. El colombiano Daniel Samper sabe de lo que habla. Guionista de seis telenovelas, conoce todas las claves de un género atípico en nuestro país hace 20 años. Eran los sentimientos en bruto. Acuérdese que esa España era la que decía que había que salir llorado de la casa. Es decir, los sentimientos se escondían, se ocultaban, en la casa llorabas y luego salías, como cualquier persona, con la cara de palo. Las telenovelas no hay cara de palo. Creo que usted tendrá una invitada más, según el miente. Cristal desató la fiebre de los culebrones. Después vinieron La Dama de Rosa, Rubí, Abigail, telenovelas iberoamericanas que llenaron de distintos acentos la hora de la siesta. Y yo no puedo más, pues tú ves, yo no puedo más. Párate y camina. Ay, sí, es que el vestido se me arrugó en el clóset. Ay. Ay, tranquilo, chamo. En nuestro país se han rodado ya. Palabras como carro, clóset o chévere se incorporaron al vocabulario popular gracias a Cristal y al éxito de las telenovelas. Ha sido quizá el género que ha permitido a más gente oír el español con la música de otros hablantes de otro país, ¿no? Y eso ha sido importantísimo para lo que verdaderamente importa en una lengua como el español, que es mantener la unidad. Nacionales o de importación, los culebrones siguen arrasando entre la audiencia. Cada sobremesa confirma en que 20 años no es nada en cuestión de gustos televisivos. Siempre a la espera de un final feliz, como el de Cristal, aquel 19 de noviembre de 1990.